Puta madre ¿Y ahora? No vayas por esta mamada wey, que ya la primera me ardió De los cojones Pues ya dale ya, déjate de mamada Ah, puta madre Que mierda, no sabe asar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El video me lo han pedido y bueno lo haré eso sí. Yo no he leído los cómics de Transformers así que me voy a basar en la mitología de las películas de Michael Bile. Todo inicia hace 2000 años cuando los caballeros huyen de Kibetrona al Tierra. Allí conocen a una chica llamada Ymir Fritz quien era la única que sabia de su existencia. Ocurrió que Marley invadía a la pequeña nación del día, Ymir pidió ayuda y los caballeros le funden un bastón con su ADM para que controle a ellos en modo dragón. De esa manera Ymir libera a el día del yugo marleyano y se gana el apodo de bruja. Como ya es costumbre de todas las cintas de esta franquicia tenemos un flashback que prácticamente nos dice Las pirámides de Egipto, la planta Hoover, la llegada a la luna, la extinción de los dinosaurios y ahora la leyenda del rey Arturo. Porque resulta que en lo que aquellos tiempos percibían como magia era en realidad tecnología alienígena. Posteriormente los caballeros hacen experimentos y logran replicar su habilidad de manipular su masa en humanos. Lo malo es que tuvo efectos secundarios. Los 9 que crearon a los que llamaron titanes cambiantes solo vivían 13 años. Por lo que creyeron que así estaría bien el día y se fueron a invernar debajo del agua junto con el cetro. En esos 1900 años el imperio del día se expande por el mundo colonizando todo un continente. Pero un día un grupo de marleyanos que estaba picando en hielo encuentran el cadáver de Megatron. La chispa suprema. La coordenada de la chispa queda impregnada en el lente de uno de los que investigaba. Con ese descubrimiento que crean poderosas armas. Ocurrió la primera revolución industrial marleyana. Con esas armas vencen a el día. La familia Tiber se entrega y traiciona el día. El rey Carl Frisch no se deja atrapar y huye a la isla Paradis con su tribu y otros eldianos. Pasan 100 años de murallas. Bumblebee cae en la tierra. Llega a las murallas donde después de analizarlo un poco toma la forma de una caravana y se moviliza por las murallas. Mientras se moviliza. Aparece. En el otro lado de la muralla el titán colosal y destruye el muro Transformers. El Transformer Radio llega a Marley donde se pone a leer archivos. Los mismos son enviados a través de las redes de radio a otros decépticos. Willy Tiber estaba haciendo las cosas típicas que hacen Loa Reyes hasta que sale con su hermana y toman una carroa para salir. Pero oh sorpresa. La carroza es un decéptico lo secuestra y luego lo saca en un lugar botado preguntando dónde está la coordenada. Refiriéndose a la que está guardada en los lentes del Marleyano cuando encontró a Megatron. Pero William lo malinterpreta pensando que se trataba del titán fundador. Así que le dice que está en la isla Paradis. Gracias gusano dice el Decepticon enviando esa información a sus compañeros y luego dice ya no me eres útil y le iba a matar pero la hermana de William usa el Warhammer para crear una columna que atraviesa al Transformer. No estoy seguro si el endurecimiento del Warhammer es más fuerte que el metal de Loa Transformers pero al menos debería empujarlo. Así se enfrenta el martillo de guerra contra el decéptico. Al final el decéptico ya. Tuvo la información que quería. Los aurobots filtran la información de los decépticos y van a las murallas. William pensó en que ya habían enviado a los guerreros a las murallas. Para que quieran la coordenada ellos. Nota del autor. Lotiver serían algo así como los huiduikianos de la quinta peli de Transformers en las murallas. Bumblebee no sabía si ayudar a las personas o no. Como es buena persona decide salir de su disfraz de caravana y enfrentarse a Loa titanes como él es un robot. Los titanes lo ignorarían pero Loa humanos quedarían con cara de que clase de titanes ese. Vendría el titán acorazado a destruir el muro. Bumblebee dispara al acorazado. Dañando un poco su armadura. Reiner ve a Bumblebee quedando desubicado. Bumblebee los enfrenta como sabe hacerlo. A golpes balasos. Reiner no podía hacer nada. Bumblebee le parece raro que solo este le tome atención. Reiner sale de su titán y corre. Bumblebee no alcanzó a ver eso. Y creyó que mató al acorazado. Reiner corre entre la multitud y cruza el muro. Annie y Beto que estaban arriba del muro no entendían que acaba de pasar. Luego Bumblebee se va. Transformers! Transformers! Brunofrita!